Vamos a echar un vistazo a la interfaz de este dispositivo nuevo de TP-Link. Para eso tenemos que enchufarlo y luego veremos una red que el mismo dispositivo emite. En este caso es TP-Link Extender-5D849A. Además es una red abierta, así que vamos a conectarnos a ella. Nos conectamos. Vale, y una vez conectados, vamos a acceder a la interfaz del propio dispositivo. Hay dos formas de hacer que el Ridge Extender funcione. Una de ellas es la famosa conexión WPS, que es tan fácil como pulsar el botón frontal que tiene este dispositivo junto con el botón WPS de nuestro router y en teoría estaría estableciéndose la conexión y emitiendo una señal Wi-Fi. Nosotros vamos a hacerlo de una forma diferente. Vamos a ver la interfaz y vamos a ver qué es lo que nos ofrece. Nos hemos conectado y ahora simplemente tenemos que abrir el navegador y poner TP-Link Extender.net. En teoría, pues vamos a llegar a la interfaz del dispositivo. Aquí está. Bien, pues para loggearnos escribimos admin y admin. Y cuando entramos, una de las primeras cosas que nos pide es que cambiemos el nombre de usuario y contraseña para aumentar la seguridad. Nosotros vamos a dejar admin y vamos a poner otra nueva contraseña. Nos pregunta por la región y por lo que es la franja horaria. Vamos a buscar aquí España. No me permite ahora España. Vamos a dejar la red de Londres. Siguiente. Y ahora lo que hace es escanear la red. Es decir, lo que está buscando son redes inalámbricas a las cuales sean susceptibles que nos conectemos. Nosotros tenemos que identificar las redes inalámbricas, nuestra propia red inalámbrica y darle la contraseña. Cuando le demos la contraseña, el dispositivo se conectará a nuestra red inalámbrica y emitirá una nueva señal para extender el alcance de la red inalámbrica. Es muy importante comentar que cuando queremos establecer una red, es conveniente que todos los dispositivos de esa red tengan la misma generación tecnológica y a ser posible, aunque no es un requisito indispensable, sean de la misma marca. Esto nos ayudará a que haya una mejor compatibilidad entre todos los dispositivos, tanto en las redes domésticas de nuestro domicilio como en las redes que hagamos si nos dedicamos profesionalmente a esto. Bueno, nuestra red se llama zen-wf que vamos a seleccionar y aquí nos solicita una contraseña. Vamos a ponerla. Hemos puesto la contraseña, hemos pulsado en siguiente y aquí nos dice que si queremos copiar el nombre de la red. Yo quiero saber a qué red estoy conectado en cada momento, así que le voy a cambiar el nombre. Voy a poner guión ex. Esto significa que tendré dos redes. La red de mi router, la que está emitiendo de mi punto de acceso, la que está emitiendo mi router de mi punto de acceso y la podré identificar perfectamente porque no ha cambiado el nombre. Y esta nueva red que le he otorgado un nuevo nombre. Vale, pues adelante. Guardamos. El dispositivo se reinicia y ya podríamos conectarnos a la nueva red. Así de sencillo, es decir, ya tendríamos hecha la extensión de nuestra red. Este aparato se conectaría a nuestro punto de acceso, nuestro router y emitiría también su propia señal. Nos conectaríamos a esa nueva señal y nos estaríamos conectando a nuestra propia red y a nuestro propio router. El dispositivo trae unas antenas muy pequeñas. Generalmente TP-Link suele hacer dispositivos con antenas desmontables. Este no lo es, así que el alcance no es demasiado significativo, pero es estable. Hay que decir que las pruebas anteriores que yo he hecho, la he hecho con un router inalámbrico también de la misma marca. Eso significa que esto ayuda a la compatibilidad de la misma marca y además de la misma generación tecnológica. Si nos encontramos con otro tipo de configuraciones en la red, puede que sea un poco más inestable. Bueno, ya nos da la enhorabuena. Ahora, fijaos que antes de finalizar me pide que me conecte a la nueva red. Así que yo lo que voy a hacer es mirar, efectivamente aquí está la nueva red, mirar las redes que hay. En este caso ya aparece aquí. Voy a conectarme. Esta sería la red anterior, zen-wf y esta es la red emitida por el aparato. Vamos a poner la contraseña. Y ya estoy conectado. Bien, pues como ya estoy conectado, le digo que ya estoy conectado a la red extendida. Finalizo. Y aquí lo tenemos. Aquí tenemos el estado, es decir, además pulsando en cada uno de los iconos, pues vemos exactamente cuál es la situación de los elementos a los cuales se tiene que conectar y los elementos que componen la conexión de red de este dispositivo. Pues vemos aquí el router, el internet, el propio range extender, los clientes, es decir, los dispositivos que están conectados. A la izquierda, pues podemos cambiar el país. Aquí vemos, en wireless tenemos la conexión a la red, los datos de la conexión a la red y aquí los datos de la red extendida. También es cierto que este dispositivo no viene con red 5G, es decir, estamos utilizando la 2.4. Si podemos configurar manualmente todas estas funciones, que además se puede hacer desde aquí, desde Network, vamos a ganar mayor estabilidad. No nos vamos a encontrar con que haya conflictos de IP, no vamos a encontrarnos con que haya problemas de otros dispositivos en la red. Entonces, todo lo que no dejemos al automatismo nos va a ayudar a alcanzar mayor estabilidad dentro de la red. Así que si podemos completar estos campos que nos encontramos en la sección de Network, nos ayudará a ser más estables, a no que no tengamos caídas y a que siempre estemos correctamente conectados. En este apartado podemos desde cambiar lo que es la IP y la puerta de enlace hasta cambiar la configuración de DHCP. El dispositivo nos permite tener un rango de días y de horas donde podemos hacer que esté activo o inactivo, es decir, podemos activarlo una serie de horas y desactivarlo otras. Esto muchas veces nos puede servir como control parental, es decir, si nosotros estamos utilizando el Rich Extender para dar cobertura a la habitación de los niños, pero queremos que a cierta hora ya no tengan internet o no dispongan de internet allí, pues nos puede ser útil este tipo de característica. Simplemente activamos lo que es el control horario y elegimos cuál es el rango donde va a estar apagado y los días donde va a estar apagado, así de sencillo. En la cobertura Wi-Fi tenemos la posibilidad de dar una cobertura Wi-Fi mínima, media y máxima. Si no necesitamos que el alcance sea muy significativo de este aparato, aunque a mí personalmente esto no me parece muy útil porque tampoco es que llegue muy lejos la señal, pero bueno, imaginemos que estamos en un piso relativamente pequeño y no queremos que nuestra señal pues llegue a los vecinos. Bueno, pues podemos utilizar una ampliación de la señal mínima, media o máxima. El control de acceso, pues aquí no podemos controlar quién puede acceder y quién no puede acceder dependiendo, por ejemplo, del nombre de la IP de la MAC del dispositivo que se vaya a conectar. Si no queréis complicaros la vida, pues lo mejor es que esto no lo toquemos. Y luego, pues una serie de herramientas adicionales, más bien de configuraciones adicionales como la zona temporal en la que nos encontramos, el control LED, si queremos desactivarlo, tiene el dispositivo un pequeño LED. Si vamos a actualizar lo que es el software que tiene este dispositivo, si queremos hacer una copia de seguridad de la configuración que ya hemos hecho, si queremos cambiar el nombre de usuario y la contraseña, y pues todo lo que son los datos del log, todos los que son los datos de eventos de red que ha tenido el sistema. Y aquí como vemos, pues ahí, una buena serie de ellos mientras yo he estado haciendo las pruebas. De este modo tan sencillo podemos conectarnos a la Wi-Fi. Recuerdo que podemos hacerlo de dos maneras. Uno, sin entrar a esta interfaz, es decir, pulsando el botón WPS del router o del punto de acceso y pulsando el botón WPS, que es el botón frontal que tiene el dispositivo, y entonces se conectarán y el dispositivo emitirá la señal Wi-Fi. O bien, conectándonos a la red que emite este dispositivo, entrando a la interfaz mediante tp-link-repeater.net, configurando paso por paso, pues, la conexión. Es muy fácil porque desde el momento en que te conectas al dispositivo, te aparece una guía donde te va indicando cuáles son los pasos a seguir. Insisto en que dejemos las menos características posibles al azar y al automatismo. Si completamos las cosas manualmente y lo hacemos bien, el aparato es realmente estable.